Hola, también para este 2016 les traemos el pantalón Provis Right Rival, viene en color negro para que combine bien con la chamarra Provis 360 Switch, bueno que tiene es un pantalón que es impermeable al 100%, es sellado, llaman trouser, es decir, no se necesita quitar los pantalones para ponérselos, ¿por qué? Porque trae muchos ajustes en los tobillos, aquí pueden ver, se abre hasta 25 centímetros, trae apertura en los tobillos, esto les permite ponerse el pantalón sin tenerse que quitar los zapatos, también trae detalles reflectivos, es cualidad de la marca y muchos ajustes en tobillo para que se lo puedan poner con botas de moto, con zapatos o con calzado de tenis, se ajusta totalmente para que también nos atore con la cadena, ya está disponible ya sea con nosotros en Toronto o con cualquiera de nuestros distribuidores.